Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas e Internet. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo y hermano y compañero en el ministerio, el misionero Dr. Miguel Bermúdez Barín, quien ha estado por años acompañándome en toda la obra de este tiempo final. Que Dios te bendiga y te guarde y te siga siempre usando en la obra de Dios de este tiempo final. Y también a la congregación donde te encuentras en Acapulco, Guerrero, República Mexicana. Y su pastor, Abraham Liberato, y a todos los ministros con sus congregaciones en todas las naciones. También a la congregación en Calle y Puerto Rico, y al reverendo José Benjamin Pérez, y a todos los trabajadores de la construcción de la Gran Carpa Catedral. Que Dios les bendiga y les siga usando grandemente en este gran proyecto que les está siendo encomendado. Aprecio y agradezco el respaldo que le han estado dando al proyecto de construcción de la Gran Carpa Catedral, el cual deseamos lo más pronto posible tenerlo listo para dedicarlo al Señor. Para hoy, domingo 28 de enero, tenemos como tema al estudio bíblico, la venida del Hijo del Hombre como el Relámpago. Este tema es tan importante que cuando le tocó a Jesús hablar sobre este tema, comenzó a hablar en parábola acerca de Israel, acerca del pueblo hebreo. Porque si llegaba a abrir ese misterio, darlo a conocer abiertamente, muchos imitadores saldrían y afectarían todo el programa divino correspondiente al avenida del Hijo del Hombre como el Relámpago. Por lo tanto, este es el tema más importante de la Escritura para este tiempo final. El tema del cumplimiento de este misterio depende la raza humana, depende el pueblo hebreo y depende el cristianismo, depende el pueblo que va a ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, el misterio del Hijo del Hombre como el Relámpago es el misterio más grande de toda la Escritura. De toda la Biblia y de todos sus misterios, el más grande es la avenida del Hijo del Hombre como el Relámpago. Por lo tanto, pasemos a ver un vídeo muy importante titulado, La venida del Hijo del Hijo del Hombre como el Relámpago. Adelante con el vídeo para hoy domingo 28 de enero de 2018. Y que Dios nos abra las Escrituras y el entendimiento para comprender el misterio de la venida del Hijo del Hombre como el Relámpago.